Hola, soy Sergio Navarro, CEO de Domoblock, un proyecto tecnológico dirigido al sector inmobiliario que facilite el acceso de la inversión a cualquier persona independientemente de su capital o localización. Gracias a la tecnología blockchain, Domoblock digitaliza la inversión en pequeñas fracciones fácilmente adquiribles y negociables y representadas a través de tokens. De este modo permitimos el acceso al sector de una manera mucho más rápida, segura y transparente en oportunidades de inversión altamente rentables y sin intermediación. Me gustaría agradecer al Parque Científico de la Universidad de Valencia la oportunidad que nos brinda de pertenecer a este entorno colaborativo y estamos seguros de que nos podrá ayudar a potenciar nuestro modelo y crear sinergias.